como dijo vladimir, una paja y a dormir Buenos días mi gente de youtube como están, el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal con mi voz real, 100% real no fake, uno por mega yo no lo descargo porque ya lo tengo bueno espero que estén muy bien, ya que el día de hoy les traigo un nuevo video que va a tratar sobre muchos temas en este canal, pero va a venir con mi voz real y quiero aprovechar de decirte que te suscribas y no olvides que si te gusta el contenido con mi voz real original yo espero de que estés apoyando aquí en los comentarios si hay mucho apoyo en los comentarios diciendo que coño que está bien la voz y todo bueno yo estaré haciendo más videos de este tipo de segundo estoy pidiendo que bueno que me ayuden con el apoyo en mi canal que el video más popular mío tiene una cantidad de suscriptores y visitas y apoyo pero nada más ese video no los videos nuevos que subo y eso es lo que quiero que los videos nuevos que suba tengan la cantidad de apoyo suficiente bueno eso es lo que bueno lo que estoy pidiendo más que todo y bueno nada suscríbete y comencemos de una vez con la intro para empezar con este video ya de una vez por todas bueno mano el evento de la unión tuto youtube trate de dos cosas uno de tutoriales y dos de guerra ediciones vamos a comenzar primero con el guerra ediciones por la sencilla razón de llamar la atención del público no y bueno esa de la edición es va a durar seis meses y después de la creación no haber más inscripciones es decir que en medio la que rendiciones todavía se pueden inscribir para participar en el evento pero cuando termine la creación en los seis meses ya a partir de ahorita empieza el evento así que bueno a partir después que seis meses que tiene el guerra ediciones lo primero que vamos a hacer principal va a ser el evento de tutoriales lo cual lo vamos a hacer todo pero mientras tanto el guerra ediciones tiene que ser competitivo ahorita en el canal de master pro 777 va a participar también y voy a hacer un video en contra rubén gámez ya le informaré a rubén gámez por el whatsapp bueno es necesario que tengan discos para poder participar los discos lo pueden crear en pc y lo pueden crear en android puede descargar la aplicación de escritorio de android y la aplicación de escritorio para pc para windows así que bueno amigos no olviden suscribirse y no olviden que no se van a perder este vídeo que también vuelvo yo